No es mi favorito Se me hicieron un poquito caros los taquitos No me mandaron servilletas, eso no me gustó Solo que no me enviaron el chilito No me encantó, amigos ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy me encuentro en la bella CMX Acabo de llegar de... He abierto mi maleta Mi blusa se... como que se arrugó en el viaje Pero bueno, el día de hoy vamos a probar los tacos de Juanpa Zurita Tacos La Milagrosa Pedí varias opciones, varios tacos Pedí un postre, pedí... No sé qué tanto pedí, amigos Pero para que vayamos viendo qué es lo que está más rico Qué es lo que me encantó Entonces vamos a ver Bueno, amigos, yo sé que todo se ve algo así Bastante salsas, el postre, pedí un esquita, agua de horchata Aquí están los tacos, así que ahorita los vamos a probar Ahora vamos a abrir los taquitos Me gusta que los mandan en esta cajita Para que estén como más conservados Que se mantengan calientitos Bueno, aquí están Pedí varios, no sé cuál es cuál, amigos Pero pedí de pastor, pedí campechano Pedí de carnitas y pedí de bistec Amigos, ya me manché el dedo Una disculpita, una disculpita No lo había visto porque estoy grabando el video Pero bueno, les decía Pedí de pastor, pedí campechano Me parece que sea este bistec Y carnitas Así que ahorita vamos a probar También pedí una horchata Les digo, pedí el esquite Y qué más pedí por aquí Un postre que no sé qué es Pero ahorita les voy a decir Y ahora sí, amigos Vamos a probar todo esto Que se me hace agua a la boca No sé por cuál empezar Pero primero vamos a ponerles las respectivas salsas A ver, amigos, ahora sí Después de ponerle la respectiva salsita Es que la verdad Ya lo probé Me gusta Amigos, es difícil grabar y comer Wow Ok, no sé si tengo mucha amera, amigos Igual no había comido en todo el día Pero me está gustando La verdad, si saben, están buenos Me gustó la salsa verde Que es la que le puse a este taco Me gustó mucho Amigos, algo que tengo que recalcar Es que sí Estoy como que probando así Como que muy, muy juiciosa Los tacos Me gustó que tienen bastante carne O sea, este taquito que me acabo de comer Sí tiene bastante carne Digo, para lo que cuesta No esperaba menos Sí se me hizo un poco caro el precio Todo esto que pedí aproximadamente Fueron 400 más el envío En total casi fueron 500 pesos Entonces Sí se me hace un poco muy caro Honestamente No es lo que pagaría, la verdad Pues por tacos Y por un postre Y un refresco Entonces Sí se me hizo Sí, o sea, sí se me hizo caro La verdad Obviamente la comida Pues les digo Este primer taquito que me acabo de echar Está bueno, me gustó Ok, ok Este primer taco de bistec Pasó a la prueba Hola a todos Solo les recuerdo que se suscriban Ya que el 80% que ven los videos No están suscritos Suscribanse Es gratis Ok amigos Ya le eché salcita y limoncito Al taco de pastor Vamos a ver qué tal Vamos a darle la primera mordida Qué nervios Vamos a probar El taco de pastor Vamos a ver Vamos a ver qué tal Me gusta, me gusta Tiene buen sabor la carne La salsa verde está muy buena Ok, hay que decirlo La salsa verde está rica Ahora amigos Vamos a probar el campechano Ya le eché salsita Vamos a ver qué tal Está bastante surtidito No es mi favorito Me gustó más el de pastor Me gustó más el de pastor Definitivamente Vamos a probar el de carnitas Oigan a ver Como pueden ver Ya probé todos los tacos Hasta ahorita La verdad Mis favoritos fueron el de pastor Y el de carnitas Había muchas más La vez que hay más opciones Pero bueno Yo me deshidí Por esos cuatro Es lo que normalmente A veces como Pero bueno amigos La verdad es que A mí se me hicieron Un poquito caros Los taquitos Ustedes qué opinan Pongan en los comentarios Ya los probaron Les gustaron Qué opinan del precio Qué opinan del sabor Qué opinan de estos nuevos tacos Que sacó Juanpa Zurita Amigos Ahora estoy con la horchata Ya la acabo de probar Perdón me acabo grave Pero tenía mucha sed Estaba enchilada Entonces tuve que probarla Ay Dios Ya me manqué amigos Ahora sí amigos Perdón estoy un poco enchilada Pero bueno les decía Ya la probé Me gustó la horchata Ok Hay que aceptarlo Hay que admitirlo Sí me gustó Está rica He probado algunas Que luego están como aguadas Ahorita es que esta no Está rica Me gustó Me gustó Dios mío Que estoy toda manchada Amigos Es que les juro Que neta No me mandaron servilletas Eso no me gustó Que no me enviaron servilletas Y pedí que me enviaron No me enviaron Esto queda rompo No me gustó Amigos Amigos A probarlo Amigos Que nervios Amigos Sí Días de días El esquite Sí me gustó O sea Sí sabe uno de la calle La neta Creo que los mejores esquites Son los de la calle Y sí está Bueno Tiene sabor el esquite Tiene sabor Y ahora amigos Después de probar el esquite Que me gustó Vamos a probar este postre Que no sé qué es Porque me lo cambiaron Lo que yo había pedido Ya no quedaba Entonces me dijeron Que me mandaron otra cosa Pero no sé qué es Amigos Solo me dijeron Que me mandaron algo más Vamos a probarlo Es como un flan O como crema de algo No está mal No me encantó La verdad No me encantó No Y eso que yo soy Más dulcera Que O sea Que salada No De postre O sea El dulce No me encantó Amigos Definitivamente Ahí se lo voy a decir Este no fue mi favorito Oigan Pues ahora sí Después de probar todo Sin duda alguna Mi taco favorito Fue el de pastor De ahí siguió el campechano Que la verdad De por sí Yo no soy muy fan Del campechano Entonces la verdad Pues no No fue lo mío El de bistec Como les digo Siento que depende mucho A mí Como que me gusta Que esté un poquito Más condimentado Que tenga como más No sé Sabe Como que esté más saladito Pero el de carnita Es muy bueno Igual aquí lo pueden ver Obviamente Amigos La verdad No me los iba a terminar Porque probé todos Ya estoy muy llena La verdad Igual probé los postres El postre dulce No me encantó Y aún no sé qué es Creo que es como un flan Sinceramente Ya no me dijeron Que me mandaron Solo me dijeron Que me lo cambiaron Porque el que pedí No había El esquite me gustó mucho Tiene sabor La verdad es que tiene sabor La horchata igual me gustó Tiene lo suyo Entonces Este sería mi resumen Definitivamente El taco de pastor 10 de 10 De ahí yo le pondría Al campechano Un 8 Le pondría también Al de bistec Un 8 Porque siento que Depende de gustos El de carnitas Un 9 La verdad Definitivamente A este le pondría Un 7 Amigos No fue lo mío El esquite Sin duda alguna Siento que tiene Mucho sabor Obviamente Yo siempre les digo Bueno Yo siempre pienso También que los mejores Son los de la calle Que están calentitos Que te los dan Y que aparte Tú puedes ir diciéndole Que más crema Más esto Más lo otro Esto me gusta mucho De los de la calle Pero bueno Yo a este le pondría Un 8 igual Un 9 tal vez Porque si tiene sabor Me gustó Y la horchata igual Fíjense que en otros lugares He probado Obviamente en el restaurante De mi papá Que igual tiene una taquería 5 reyes Para mí es la mejor horchata Del mundo Y no es porque De mi papá Pero de verdad La horchata de 5 reyes En Campeche Está brutal En serio Está muy muy buena Pero esto me gustó También tiene lo suyo Le doy también Un 8 de 10 Y pues este sería Mi resumen De pedir Y comprar Tacos La milagrosa Los tacos de Juanpa Zurita Me alegra mucho Que un creador de contenido Pues esté logrando esto Esté haciendo todas estas cosas Por esa parte La verdad es que Felicidades Juanpa Muy cool Muy bien por ti 10 de 10 Emprender de esa manera Lanzar tu negocio nuevo El cual no conoces Creo que es como Mi más grande miedo En lo cual Como a veces pienso En invertir en algo Pero siento que Es un paso Importante Complicado Y que lleva mucho Trabajo detrás Entonces Pues me alegra Me da gusto Y me motiva Que un creador de contenido Lo esté haciendo Porque pues al final En algún punto Les digo A mí me gustaría Poder hacer eso Tener un negocio Tener algo más Aparte de De crear contenido De las redes Y así Siento que es algo Muy top Entonces pues nada Este es mi humilde video Mi humilde opinión Yo sé que tal vez A muchos no les importaba No les interesaba Pero yo quería hacer Este video amigos Yo quería hacer Este video Entonces Si ya lo viste Hasta aquí Dale like Suscríbete Comparte este video Y Me van a caer Yo estoy gritando A las 12 de la noche En el Airbnb Como si estuviera en mi casa Como si mis vecinos Fueran los que siempre me soportan Amigos ya me voy Ya me voy Los amo Les mando un beso Espero que no me reporten Bye Música Música